PUCAMON Hoy presentamos el día de la bora Garu es tan sexy, ya veo un gay Hace ring ring celosa, si sirve, hace puka celosa, si sirve El fuego mata el fuego ¿Quién es ese PUCAMON? Es Peri Ring ring, llévasse a Garu a tu esposa a hacer puka enojasi Ring ring es un peda ¿Era tu? Si, si era Voy a vomitar Ja ja, que tonta eres PUCAMON PUCAMON Ring ring, no puedo creer que vomitaste en tu propio bora Próxima vez me caeré el chingaro boca El chino